La salida vendrá en cualquier momento en la quinta, rompa un fila porque arranca, es nivelada, rápidamente Sweet Gabriel brinca en la punta, en el segundo está abanicando en la parte central de la cancha, Giant Queen va demostrando velocidad y afuera el ejemplar, está avanzando el ejemplar Dracarys, número 7 Dracarys, se va a la punta y despega un cuerpo, segundo Giant Queen, tercera Sweet Gabriel en el cuarto lugar, viene avanzando Dracarys, viene avanzando en la parte de arriba Dracarys, quiere sorprender y despega su dinete, con tres cuerpos y medio Anthony González, mantiene a Dracarys al frente en los 500, pasó 22-3, cuando vamos quebrando la recta que está dividiendo con Dracarys al frente, La pupila le tucha vela, ataca Jaque Doble, en la parte de arriba, Sweet Gabriel la tercera de cuarta, Giant Queen, en los últimos 250, Dracarys mantiene la punta por dos cuerpos y medio, segunda está corriendo Jaque Doble, pegadita a la valla, Dracarys mantiene la punta, dos cuerpos, Jaque Doble, viene descontando por dentro, Dracarys se defiende, mantiene un cuerpo, Jaque Doble la busca, Dracarys mantiene la punta, Jaque Doble por dentro, llegando al espado, Dracarys se gana Jaque Doble, Wonder Lady Sweet Gabriela, Matra va culminando en la parte central de la cancha, va llegando a la meta y el ejemplar de John Cee, junto con Starkar, el fondo es para el ejemplar, y hay Jan Queen con Cataleya Brisa en el último lugar.